Gracias por darme esta bienvenida aquí en Madrid y gracias también por brindarme este lugar fantástico donde voy a poder dirigirme a ustedes para hablar acerca del testimonio de la Gran Armada contra Inglaterra de 1588 en la costa irlandesa. Actualidad y perspectivas para una necesaria revisión. Excelencias, distinguidos amigos, señoras y señores también, muchísimas gracias a su excelencia el duque de Tetuán, don Hugo Donel y duque de Estrada, por honrarme invitándome a participar en este espléndido ciclo de conferencias organizado por la Real Academia de Historia y la Fundación Ramón Areces. Agradezco mucho esta oportunidad y espero no defraudarles esta tarde. También muchas gracias a los miembros, al equipo, tanto de la Real Academia de Historia como de la Fundación Ramón Areces por su generosidad y por su organización eficiente a la par que discreta de esta reunión. Voy entonces a dirigirme a ustedes, pero dividiendo mi conferencia en tres partes. En primer lugar, voy a comentar el mito nacional inglés de la derrota de la Armada y declive de España. Y luego hablaré acerca de las respuestas a la Armada en Irlanda y lo que ahí verdaderamente sucedió. Y finalmente hablaré acerca de las recuperaciones arqueológicas de la costa de Irlanda y los puntos de vista que nos brindan a la hora de comprender e interpretar lo que fue la Armada de 1588. Y así, el recuerdo de todo acontecimiento dramático en las historias de las personas, de los estados-nación, de los imperios, de las federaciones, se conserva y se comunica a lo largo de las generaciones gracias a distintos medios, esencialmente la tradición oral o quizás el registro de los recuerdos populares o gracias a descripciones contemporáneas escritas por cronistas de la época. En la mayoría de los casos, la realidad y la ficción se conjugan y hay que ser muy conscientes de que a lo mejor hay intereses políticos o religiosos o propaganda que se busca conseguir. Una interpretación objetiva de estas formas de memoria popular exige una examinación rigurosa, crítica, cuidadosa. Y esto se puede hacer conjuntamente con un análisis forense de los documentos y, si procede, de evidencias arqueológicas. Cualquier prueba empírica disponible cuando se analiza en su contexto y cuando se compara con la tradición oral o verbal, a veces confirma, pero más frecuentemente desvela las debilidades y las fallas en la memoria popular. Y en este sentido, a lo largo de los últimos 30 años, a partir de las conferencias y exposiciones internacionales de 1988, conmemorando el 400 aniversario de la Armada contra Inglaterra, ha habido descubrimientos recientes en ambos conjuntos de evidencias fiables, empíricas, es decir, fuentes arqueológicas y de archivos, así como proyectos de mapeo de ADN, han revolucionado y nos obligan a revisar nuestro entendimiento, comprensión de lo que sucedió en la empresa de Inglaterra de 1588 y su legado en las costas de Escocia y Irlanda. En el caso de algunos católicos, intrandeses e ingleses, el fracaso de la Armada en Inglaterra fue indicio de que Dios Todopoderoso, en su sabiduría infinita, había decidido poner aún más a prueba su fe. Sabemos que Felipe II lo observó con ecuanimidad estoica, encargando misas de requiem y oraciones para los difuntos y organizó con tiempo atención y cuidados para quienes volvían heridos y organizó también ayuda material para los desvalidos. Y esto contrasta con la euforia que se daba entre los calvinistas ingleses y holandeses, que lo veían como señal y prueba de aprobación divina, prueba de que eran el pueblo elegido de Dios, el pueblo elegido, herederos merecedores de Moisés, de Josué y de Judas Maccabeo. Estos sermones se publicaron, estas monedas se acuñaron, estas imágenes se pintaron con alegorías tomadas de los pasajes más sanguinolentos del Antiguo Testamento. Ahí aparecían los españoles y sus hombres procedentes de distintas naciones que aparecieron como si fueran gentes de Amalek, de Egipcio, de Persia, los filisteos, enemigos de los antiguos hebreos, el pueblo elegido de Dios. A los calvinistas les encantaba el Antiguo Testamento. Incluso la reina inglesa, Isabel I, permitió que se le retratara como gloriana, victoriosa, en el famoso retrato de la Armada por un pintor desconocido inglés. Pero ella hizo muy poco en cuanto a ayuda a sus marineros, a sus hombres, a sus voluntarios, que habían sufrido también en las escaramuzas con la Armada en el Canal de San Jorge o cerca de las costas de Flandes. Las evidencias de archivo, tal y como las ha presentado el profesor Jeffrey Parker, entre otros, nos hace comprender que incluso el almirante de Isabel, Howard de Effingham, y oficiales como Sir John Hawkins y Sir Martin Frobisher, le escribieron a la reina, instándole a ser compasiva, a ayudar a aquellos que le habían servido y que ahora morían en las calles de sus pueblos costeros. Ellos tuvieron que ayudar a estos pobres con sus propios dineros. Y es notable que Howard y Hawkins llegaron a quejarse de que Sir Francis Drake no les había ayudado en estos momentos de escaramuzas. No, no, al contrario, había asolado y saqueado una nave que se había quedado varada en un banco de arena. Pero, señoras y señores, en la conciencia nacionalista inglesa, la memoria histórica popular a día de hoy es Isabel la primera a la que se halaga como la gran heroína que supo defender lo que ellos llaman la verdadera fe y las libertades inglesas. Y Drake sigue siendo venerado como su adalid héroe nacional que, según la memoria popular inglesa, salió a arrollar a la armada española después de jugar una partida de bolos y fumarse una pipa. Incluso la leyenda del tambor de Drake, que llamaba, tamborileaba para que el fantasma de Drake ayudara a Inglaterra, fue invocado por los partidarios de escindirse durante el referéndum del 2016. Así que, es Felipe Fernández Armesto que, con este humor finísimo, ha ilustrado esta influencia duradera del concepto de la derrota de la armada en la narrativa inglesa. El lugar especial que ocupa Inglaterra en la Divina Providencia es lo que empapó la filosofía de los calvinistas del XVII en la vida inglesa política, sobre todo en el regicido, el Lord Protector, que fue Oliver Cromwell. Durante los 1640 y 1650, su política en relación con España estaba todavía de alguna forma empapada por el temor de otra posible invasión de Inglaterra, una exterminación de sus hermanos protestantes en la Europa continental, por lo que él llamaba el anticristo español. Pero llegado el XVIII, cuando los reinos de Inglaterra y Escocia se unieron para conformar Gran Bretaña y cuando la monarquía de Anglón, Hannover, intentaba afirmarse en el trono de Bretaña ante los Stuarts de la Casa Estuardo con el apoyo de la Francia y España de los Borbones, este mito inglés de alguna forma asumió una nueva influencia, nueva pero más seglar. Vemos pues, vemos como digo, las realidades de finales del XVI y del XVII, estos retratos de la Armada de 1568 son sustituidos con una política de partido constitucional que dejaba de lado, el absolutismo, tal y como lo representa la dinastía de los Borbones. El régimen de Isabel anterior, arbitrario como era, justo como el constitucionalismo de los juramentos que vinculaban a Felipe II las cortes de los reinos y principalidades que conformaban su monarquía, fueron tenidos muy poco en cuenta en esta nueva transformación que satisfacía la agenda del partido liberal de los Whig, solamente en el XIX, tras las realidades de Napoleón en 1815, empieza el país a ampliar estas posiciones en África y en el sudeste asiático y ahí entonces puede decir que es rival de lo que antes fue la monarquía española. Pero sus historiadores, por ejemplo, James Anthony Fraud o John Knox Lawton o William Henry Curly Wright, apólogos, se plantearon verdaderamente una propaganda asombrosa diciendo que empieza a ser importante Gran Bretaña en 1588 cuando efectivamente acaban con esta derrota. Hablan del declive, el declive de España y así se ven como los antiguos atenienses que también derrotan a los persas. Los hechos históricos nos hacen recordar que España siguió siendo una gran potencia con grandes logros científicos, comerciales, culturales durante el XVII y el XVIII y también los holandeses son una potencia marítima y florece hasta los 1790 pero parece que los historiadores ingleses no hacen caso y algunos de los franceses tampoco. Y en este sentido apuntamos que el sistema político dominado por los liberales en Westminster y los poderes de su monarca limitados por el parlamento era verdaderamente la envidia de muchos liberales políticos en la Europa decimonónica y desde luego el liberalismo británico era escéptico en relación con la religión. Los franceses eran hostiles y muy críticos de los mores, las actitudes tradicionales, sociales, influidas desde luego por el catolicismo de forma tal que la Armada de 1588 de alguna forma conforma otro simbolismo mitológico, es decir, representa el obscurantismo supuesto político religioso en la narrativa de historiadores del XIX que se identifican como liberales o progresistas en Inglaterra y Francia y su influencia desde luego empapa la sociedad española y este simbolismo se expresa en esta frase irónica de manera deliberada que se acuña entonces que es la Armada Invencible. Esto gracias a Cesario Fernández Duro en 1884. Actitudes parecidas también con descendientes entre el establishment británico del XIX en relación con sus vecinos molestos irlandeses, sobre todo los activistas políticos irlandeses, hallan expresión en el retrato de la Armada de 1588 y su historia. Los irlandeses que se habían unido a la Armada fueron retratados como fanáticos religiosos y quienes sobrevivieron que llegaron a la costa fueron robados o asesinados por irlandeses que también eran retratados como ansiosos de saqueo. Esto por supuesto cumplía con un objetivo político que los irlandeses no eran capaces de autogobierno, no podían estar en una sociedad educada, desde luego que no eran de confianza. Así que nos planteamos examinar la evidencia y las pruebas reales. Aquí vemos 14 pecios. No se saben si fueron 24 o 26 en total, pero estos 14 desde luego han sido identificados en las costas de Irlanda. ¿Y cuáles fueron las respuestas a la Armada en Irlanda? ¿Qué pasó? ¿De verdad? Sabemos que el Lord Deputy de Isabel I en Irlanda, Sir William Fitzwilliam, reaccionó de forma histérica cuando supo que los españoles llegaban a las costas en septiembre de 1588. Fitzwilliam era calvinista y antes se había unido con los rebeldes holandeses contra Alba y los Requesens. Temeroso de una combinación de tropas españolas, algunos eran veteranos irlandeses que servían a España. Y consciente de que había lores irlandeses y sus fuerzas conjuntas, Fitzwilliam ordenó que no podría haber supervivientes. Fitzwilliam personalmente llevó a sus trupas desde Dublín al noroeste de Irlanda, donde temía la formación de otra alianza entre España e Irlanda. Señoras y señores, Fitzwilliam, que mandó que no tenía que haber superviviente, nos habla acerca de la falta de seguridad de los ingleses en Irlanda en ese momento, porque cinco años antes, la segunda guerra de los Desmond contra el régimen de Isabel en el sur de Irlanda había tocado a su fin. Felipe II había apoyado a Desmond con dinero, con armas, con voluntarios, con municiones. Y en 1585 el régimen de Isabel empezó a confiscar tierras de Desmond y ahí mandó a colonos ingleses. Este proceso desde luego gustó poco a los nobles católicos irlandeses, tres años antes de la llegada de la Armada. El gobernador de Inglaterra en Connacht, si Richard Bingham y su hermano George, que también eran calvinistas, también, igual que Fitzwilliam, habían servido contra Parma con los rebeldes holandeses. Los Bingham fueron feroces en este sentido, igual que su subordinado, un irlandés, Boethius Clancy, el hombre de West Clare, que no dudaba en utilizar el hacha. El gobernador de Isabel en Kerry, Sir Edward Denny, tampoco tenía compasión. Era el primo hermano del primero de los espías de Isabel, Sir Francis Walsingham, y su esposa resultó ser más dura que el marido. No solamente se quedó con las maletas del duque de Medina Sidonia en la bahía de Tralí, mandó esta mujer desviadada que colgaran a toda la tripulación, incluidos dos sirvientes, a pesar de la oferta de un dinero. Dicen que la fémina es la hembra, siempre es la más peligrosa. Desde luego eran implacables. Ahora sí, en Galway, los que sobrevivieron, el falco blanco mediano, la concepción y el gran Green, tomados prisioneros, diez españoles, incluido un jovencito, fueron salvados por los ciudadanos de Galway, las mujeres sobre todo. Ellas estaban espantadas al tratamiento y ejecución por parte de Bingham. Es más, las mujeres de Galway, las esposas de los patricios, insistieron en que los españoles muertos, los difuntos, tenían que ser enterrados. Aquí vemos un memorial en Fort Hill, en Galway, y en 1988, otro memorial en este mismo. Y vemos esta conmemoración. Hay un vínculo muy estrecho entre Galway y España. Y las mujeres de Galway habían organizado, como digo, estos entierros piadosos. Sus maridos mandaron información al gobernador de Galicia en relación con las actualidades irlandesas, así como noticias acerca de las actividades de don Alonso de Leyva. En este contexto, de Leyva y 700 de sus hombres que aguantaban en Conacht del Norte, le dieron a entender a Felipe que no todo estaba perdido para los supervivientes. Ahora, es de lamentar que a pesar de los esfuerzos heroicos de de Leyva de escapar a Escocia, él y sus hombres se ahogaron en la Girona, cerca de la costa de Antrim. Y desde luego, los hombres de Bien de Galway, que buscaban distanciarse de esta masacre de Bingham de los españoles, quizás no solamente se debiera a una sensibilidad católica. Muchos también tenían vínculos, sobre todo con las ciudades de San Sebastián, Santander, El Ferrol, La Coruña, Lugo, Oporto, Lisboa y Cádiz. El mercado más importante, más lucrativo de Galway era España, efectivamente. Fitzwilliam sospechaba que Sir Hugh O'Donnell, Lord de Tyrconnell, sospechaba, como digo, que sentía simpatía para con los españoles. Y entonces, tropas inglesas fueron enviadas a Tyrconnell. O'Donnell mismo no pudo reaccionar, pero muchos miembros de su clan ayudaron a aquellos que sobrevivieron y llegaron a Escocia, les ayudaron a escapar. Algunos no tuvieron suerte y fueron asesinados por las tropas de Fitzwilliam. Y en ese momento, el hijo de O'Donnell, Red Hugh, estaba rehén en el castillo de Dublín, rehén. Tras conseguir escapar, Red Hugh no solo compensó a España con su servicio prestado a Felipe II y a Felipe III durante la guerra de los nueve años. Y cuando el padre abdicó en favor de Red Hugh, se fue fraile a Donegal como franciscano, porque sentía que de esta forma, de alguna forma, podía reparar ese mal hecho. No había podido rescatar a esos supervivientes de la Armada que habían sido capturados por Fitzwilliam. Desde luego que esta tragedia le afectó y profundamente. Vamos a ver ahora dos citas. Estamos viendo una correspondencia del Lord Deputy Fitzwilliam y son escritos a Londres. Hablamos acerca de las intenciones. Hablamos de la propaganda. El 28 de octubre de 1588, Fitzwilliam escribe al gobierno inglés y dice, los españoles son bien amados por los irlandeses y yo haré algo en este sentido. Está escrito en un inglés del 16 y recalca entonces que los españoles son bien amados por los irlandeses y yo voy a intentar corregirlo, socavarlo. Así, efectivamente, no se va a permitir que sobreviva nadie. En otra carta al Lord Burley, que es secretaria de Estado de Isabel y encargado del tesoro, Fitzwilliam dice, a los españoles las gentes del campo les ayudan y les socorren. Va a ser difícil encontrarlos. Llevará tiempo y mucho trabajo. En otras palabras, el pueblo irlandés ayuda a los españoles y va a ser muy difícil efectivamente encontrar, cazar a los españoles. Va a tener que dedicar tiempo y esfuerzo. El secretario de Estado para Irlanda de la Reina Isabel, Sir Geoffrey Fenton, observa estas masacres por parte de Fitzwilliam y Bingham de los supervivientes en Connacht y Donegal y escribe Lord Burley diciendo que espero que se consiga una enemistad a los irlandeses y a los irlandeses en tanto en cuanto perdure el recuerdo de estos asesinatos. que se acuerden de los asesinatos, el pueblo y consigamos enemistad a españoles e irlandeses. Pero estas esperanzas de los oficiales isabelinos fueron inútiles. Lo sabemos. La amistad entre España e Irlandia sobrevivió. Pero sabemos que duró y duró más. Durante los 1590 y principios de los 1600 había college establecidos para la educación de católicos irlandeses bajo patrocinio real en Salamanca, Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Sevilla y Madrid. En 1952 se cerró el último de estos centros académicos. Desde principios del siglo XVI la política extranjera inglesa había intentado socavar esta amistad tradicional entre los españoles y los irlandeses porque ambos habían instado a una unión política desde que James, señor de Desmond, transfirió su compromiso de Enrique VIII a Carlos V en un tratado firmado con don Gonzalo Fernández de Córdoba en Dingle el 28 de abril de 1529. Estos derechos y privilegios concedidos a los irlandeses en territorios de Los Habsburgo siguieron siendo disfrutados por los irlandeses en España hasta 1952, en los Países Bajos de Los Habsburgo hasta 1793 y en Austria hasta 1919. Y aquí en pantalla vemos un proverbio del 16 que dice, quien quiera ganar a Inglaterra tendrá que empezar con Irlanda. Y esto desde luego lo tenían muy presente los tudores. Ya sí, esta conquista, subyugación, anglicización y protestantización de Irlanda son prioridad para Isabel I. Desde luego, inmediatamente después de que la excomulgue su santidad del Papa Pío V. La primera guerra de los Desmond de 1569 al 70 y la segunda guerra de Desmond de 1579 al 83, en el que los confederados irlandeses católicos buscaron ayuda de Felipe II, acuciaron el temor de Inglaterra de que España se hiciera con ese control. Y aquí vemos Dingle en County Gary. Ahí vemos Gonzalo Fernández de Córdoba firma aquí el tratado en nombre de Carlos V y I con el señor de Desmond en 1529. Derechos y privilegios concedidos a los irlandeses se renuevan. Otros monarcas españoles los reconfirman. Y aquí vemos Irlanda con los señoríos, vemos Desmond y vemos los O'Donnell arriba en el norte y la zona de alrededor de Dublín, The Pale, ahí era donde llegaban los ingleses en ese momento. Estaban muy nerviosos porque no querían que una potencia continental se combinara con los grandes señores al norte, al oeste, para que Irlanda se azafara del control inglés. Y aquí aparece un medallón muy bonito de Felipe I y María I, rey y reinas de Irlanda. Felipe II en España, pero nuestro Felipe I. De 1554 a 1558. Esos cuatro años, señores y señores, han sido el único tiempo de paz, prosperidad y estabilidad en la Irlanda del XVI. De forma tal que a Felipe II se le apreciaba muchísimo. Aquí vemos Dingle de nuevo. Aquí aparecen las tropas españolas y del Papa con el capitán general de Desmond, James Fitzmaurice Fitzgerald, en julio de 1579. Y así llegamos a la historia de la Armada de 1588, en la persona de Juan Martínez de Ricalde, el vicealmirante de la Armada. Él fue quien trajo a estas tropas españolas y papales a Dingle en ese año. Y su conocimiento de la costa mucho le valió en sus increíbles actividades a la hora de rescatar numerosas naves, equipo, artillería, trayéndolo de vuelta a España con toda seguridad. Recordemos también que había ocho pilotos, incluyendo Simon Skide, el favorito de Santa Cruz, que llegó a ser el piloto de Medina Sidonia en la Nau Capitana. Treinta nobles irlandeses, lo que llamamos los Geraldine de Desmond del Sur, tomaban el nombre de Fitzgerald, cada uno acompañado por uno, dos o tres sirvientes y más de mil veteranos en el ejército de Flandes que llegarían a Irlanda. Y de ahí, abrir un segundo frente en Gales, una vez la fuerza principal de Parma llegara a Kent. Una de las explicaciones contemporáneas más famosas de un superviviente de la Armada del 88 es la del capitán Francisco de Cuellar. En su escrito acerca de lo que él vio en Strida Strand, lo leemos con atención y vemos que él sabe diferenciar entre los pobres locales que robaron a los difuntos, pero que ayudaron a los que habían sobrevivido a zafarse de los soldados ingleses y los asesinos de origen irlandés. Los nombres de Melagrin Maccab, Boethius Maclancy, William Burke Arnari y Duvdara Roa O'Malley aparecen en una serie de fuentes irlandesas e inglesas como hombres que se unieron a Lord Deputy Fitzwilliam y a Richard y a George Bingham en el asesinato de quienes habían sobrevivido y llegado a las playas de los condados de Clare, Galway, Mayo, Sligo y Donegal. Ahí aparecen estos cinco nombres. Y en Munster, el gobernador inglés, Edward Denny, su mujer Margaret, se sabe que colgaron a los que habían sobrevivido y a quienes habían capturado. Pero las tumbas de los muertos se conocen en Irlanda. Tuvum na Spaniach, la tumba del español. O Uig na Spaniach, el lugar donde descansa el español. O Croc na Spaniach, donde está enterrado el español. O Leava na Spaniach, el lugar donde descansan los españoles. Y la tradición secular de los vecinos que rezan por los difuntos todos los meses de septiembre. Pero muchos quienes han sobrevivido fueron tratados bien. Y se les protegió, se les ayudó, se les alimentó, se les ayudó a llegar a Escocia, de ahí a Flandes y de ahí a casa, a España. Ellos, entre ellos Francisco de Cuellar, hablan y cuentan en sus escritos muchos detalles socioeconómicos y políticos en el norte de Conacht y en Ulster. Y hablan acerca de las gentes de esa región. Algunos, Cuellar los describe como, de alguna forma, cristianos o salvajes. Bien, puesto que el concilio de Trento no había sido promulgado en Irlanda en ese tiempo y por las persecuciones isabelinas y la situación muy poco estable para la iglesia católica de Irlanda, es comprensible que alguien como Cuellar, que venía de una España que ya había introducido las reformas de Trento, observó que sus correligionarios en Irlanda no se adaptaban plenamente a las normas de la iglesia católica de España, pero supo reconocer que compartían su fe. Así como el uso de la palabra salvaje por parte de Cuellar. No debemos de interpretarlo en un sentido contemporáneo, moderno, negativo. En el contexto del 16 y del 17, este ideal renacentista del salvaje noble, es decir, una criatura natural exótica, virgen de la sofisticación moderna. Es esto lo que se persigue. Así que, señoras y señores, Cuellar, aunque desde luego el clima frío y húmedo y el paisaje salvaje del noroeste de Irlanda no, desde luego, era equivalente a los placeres del paraíso, sabemos que desde luego Cuellar disfrutó de la ternura de algunos de los salvajes. Es más, Cuellar dice que se preguntó si el casarse quizás con la hermana de un noble irlandés iba a ser más peligroso que caer en manos de los ingleses. Entre los irlandeses que arriesgaron vida y bienes para ayudar a escapar a los supervivientes fueron Grace O'Malley, Lord Murrow, Naduaz of Laherty, Lord McWilliam Burke, Lord O'Rourke de Breffney, Lord MacLancy, Lord Maguire de Fermanach, Lord O'Doherty de Inishwén, Lord O'Cahan, Lord Somerly Bui de MacDonald, Lord James MacDonald, el obispo Redmond O'Gallagher, el obispo Cornelius O'Devany de Downey O'Connor y Lord Hugh O'Neill, señor de Tiron. Entre tanto, algunos oficiales españoles, como Pedro Blanco, decidieron quedarse en Ulcer con O'Neill para formar a sus seguidores y enseñarles técnicas militares modernas. Los resultados serían evidentes en las campañas de O'Neill y de O'Donnell contra el inglés durante la guerra de nueve años de 1594-1603, que culminó en otra alianza entre España e Irlanda, firmada en Kinshain en 1601. Durante 20 años más, estos importantes irlandeses que habían ayudado a escapar a los que habían sobrevivido, o bien fueron exilados o fueron ejecutados por los ingleses. En febrero de 1612, los ingleses tomaron toda la venganza. Ejecutaron en público al obispo O'Devany, entonces octogenario. ¿Por qué? Porque, decían, había ayudado a los enemigos españoles de la corona a escapar. Y esto a pesar del tratado anglo-español de 1604. Aparte de masacrar a los que habían sobrevivido, las autoridades inglesas, desde luego, querían también quedarse con cañones, armamento, tesoro y otros bienes. Desde luego que muchos locales fueron detenidos. Se confiscó lo que habían saqueado y algunos asesinados. El gobernador inglés de Conard, Sir George Bingham, recuperó cañones, armas, artefactos de los pecios del Gran Green y del Falco Blanco Mediano. Y su colega, Sir George Caru, intentó recuperar cañones del San Marcos de Portugal, que se había hundido cerca del condado de Clare. Ese lugar se conoce desde entonces como el punto de España. Que algo de éxito tuvo y en un informe a Fitzwilliam recalcó que había sido muy difícil el alimentar a los buzos con muchas, muchas copas de Iskebach, que es whisky irlandés. Aquí vemos Bunrati, el castillo de Bunrati en County Eau Claire. Es en ese momento la casa solariega del señor. Aquí vemos una reliquia del San Marcos. Se conoce como la mesa armada. Y vemos el detalle, ¿verdad? Lo señalo. Apreciamos que hay aquí. Vemos estos detalles. Son leones, ¿verdad? Que llevan las armas de Castilla, de Aragón. También se colocan por debajo de esta parte superior de marquetería renacentista. Así que es una composición, ¿verdad? Son restos del pecio. A los ingleses no les interesaba tanto la madera. Lo que les interesaba eran los cañones. Pero O'Brien también recuperó estas piezas y así decoran el castillo de Bunrati en el condado de Claire. Y también apreciamos aquí ángeles y vemos cornamenta que se utilizan como lámparas. Apreciamos entonces que los artefactos de la armada son utilizados para cosas muy distintas. Señoras y señores, he hablado hace dos minutos del whisky irlandés. Seguro que todos ustedes saben que es una bebida muy buena en invierno. Es casi una medicina. Y así podríamos hablar un poco de las pruebas y evidencias arqueológicas. Cualquier arqueólogo que baja dice que desde luego, confirma desde luego que el agua está muy fría y un traguito de whisky irlandés se agradece cuando se llega a la superficie. Así que aunque es cierto que se saben y se conocen algunos emplazamientos de algunos pecios, se conmemora. Carregna Spanich, las piedras de los españoles, o Port Spanich, la costa del español, o Punto Español, o Cueva Española. Es en junio de 1967 que el belga, buzo profesional, investigador de pecios, Robert Senuit, visitó la Girona en la costa del norte de Antrim. Y ahí encontró cañones de bronce completos y algunas monedas. En abril del 68, al año siguiente, vuelve. Pero vuelve con un fotógrafo experto, Mark Yashinsky, y un equipo completo de buzos y un equipamiento muy profesional. A lo largo de dos misiones, dos temporadas, seis mil horas de trabajo de buzo, la excavación resultó en dos cañones de bronce, mucho equipo para la navegación, algunos armas de fuego, piezas de plata, monedas de oro 405, monedas de plata 756 y 115 de bronce. Pero lo más espectacular de los hallazgos fue las joyas en estilo del Renacimiento. Cadenas, anillos, cruces de las órdenes de Santiago y de Malta. Afortunadamente, estos artículos no fueron vendidos en subastas, no fueron vendidas a coleccionistas particulares. Afortunadamente, la colección fue vendida al museo de Ulster en Belfast. Se había llegado antes a un acuerdo en cuanto a la valoración. Y esto fue precedente. Otros restos también fueron vendidos al museo. Y ese año, 1969, fue el año en que los troubles de Irlanda del Norte verdaderamente eclipsaron cualquier otra cosa que se hiciera en Irlanda. Aquí vemos una sala banquesa. Aquí vemos esta cruz de la Orden de Santiago, probablemente de propiedad de don Alonso Martínez de Leiva de Rioja. Él llevó a 700 hombres suyos hasta Kilipegs y de ahí fueron en la Girona, dirección Escocia. Estaban en territorio O'Donnell. Pero hubo una tormenta y en el norte de Irlanda perdieron la vida. Es una jurisdicción distinta. Aquí vemos otro ejemplo. Es una tapa para un sacramental, Agnus Dei. Aquí vemos también obras de plata, tenedores en concreto. En 1963 se plantea otra búsqueda. Ahora se está buscando la Santa María de la Rosa en Blasket, cerca del condado de Kerry. Se sabe que se hundió porque quedó apuntado en el diario de don Marcos de Aramburu, que fue testigo. Él estaba en el San Juan Bautista. Así como el único que pudo sobrevivir, un joven genovés, Giovanni, capturado e interrogado, pero no se supo dónde estaba el pecio. Así que tras una serie de inmersiones en estas corrientes peligrosísimas, aquí la vemos, pues hasta el verano de 1968, que es cuando se excava la Girona, el explorador inglés Sidney Wignall es novelista también, descubrió cuatro anclas y también distintas balas y lingotes clásicos de plomo. También Wignall y su equipo, incluyendo Colin Martin, volvieron con un barco profesional de 16 metros. Habían encontrado grandes cantidades de perdigones y demás, pero no encontraron cañones. Estaban entonces convencidos de quizás haber descubierto el San Juan Bautista. Don Fernando Orra había estado ahí. El vicealmirante don Juan Martínez de Recalde fue quien supervisó cómo pasaron el cañón y la tripulación a su nao capitana, la San Juan de Portugal. Recalde mandó que el San Juan Bautista de Orra fuera efectivamente barrenado. Así que esto queda bien descrito por Aramburu. Recalde tenía cuatro naves ahí en Blasket. Pudieron ahí reparar los barcos, se hicieron con provisiones y agua potable, pero el San Juan de Orra estaba tan dañado que Recalde mandó, como decía, que fuera barrenado. Los cañones, como digo, los pasó a su barco. Esto es increíble, ¿no? El poder hacerlo en unas circunstancias tan difíciles. Wignall y su equipo habían esperado encontrar la Santa María de la Rosa porque se había hundido con todos, todos los cañones, todo el tesoro. Y al cabo de un tiempo aparecieron platos de peltre que decían Matute en mayúsculas. Ahí aparecieron. Wignall los tenía. Y él dijo que puesto que en Simancas aparece que Francisco Ruiz Matute estaba en la lista de la Santa María de la Rosa, que este precio, por tanto, tendría que ser de esa nave y no del San Juan, que había sido hundido deliberadamente. Entre los artículos, pues los restos de una serie de arcabuces, mosquetes y restos de un hombre, pobre hombre, que fue aplastado cuando se hundió el barco. Se encontró poco más. Pero como Stenwitt, Wignall vendió estos artículos al Museo de Ulster, pero quedan dudas acerca de la autenticidad de estos dos platos que aparecen con este nombre Matute. Parece excepcional que en el 16, alguien que no fuera una persona noble tuviera platos de peltre con el nombre inscrito. No hay ninguna prueba de que ni Denny ni nadie hubiera recuperado nada del Santa María de la Rosa durante los siglos anteriores. Según Aramburu, ese barco se hundió inmediatamente, con todos y todo. Estaba confundido el grumete genovés Giovanni, que llegó a la costa y cuando le preguntaron, reconoció que era el único superviviente. Así que hay un interrogante, un interrogante que se plantea. En febrero de 1971, el club subacua de Derring, club de buzos, descubrió por las buenas el precio de la Trinidad de la Trinidad Valenciana, en la bahía de Quínago, en el condado Donegal. Colin Martin, de la Universidad de San Andrés de Escocia, fue invitado a ser director arqueológico de la recuperación de los bienes que pudiera haber en el precio. La cooperación del club, el Museo de Ulster y el College McGee en Derring y el patrocinio financiero de Allied Irish Banks, es testimonio del tipo de cooperación que se consiguió de ambas partes de la frontera. El gobierno de Irlanda estuvo de acuerdo en que los artículos se conservaran y mantuvieran en el Museo de Ulster. Lo más importante fue la recuperación de material orgánico, incluido lanas, sedas, terciopelos, una tienda y varios muebles. En 1985, un equipo de buzos ingleses, con Stephen Birch, Alan King y Henry Chapman, encontraron los pecios de la Juliana, la Labia veneciana y la Santa María de Bison en Stridag, en el condado de County. El capitán Francisco de Cuellar, desde luego que supo describir el destino de estos barcos. Él estaba a bordo de la Labia veneciana cuando se hundió. Con ayuda de vecinos consiguió zafarse de los soldados de Fitzwilliam y Bingham, fue al castillo de Lord MacLancy en el condado Leitrim y él y otros españoles pudieron volver a España con ayuda del obispo O'Gallagher. Así que los efectos de una tormenta reciente en Stridag había trasladado un banco de arena y expusieron una gran parte de la Juliana. Un grupo de buzos ingleses encontraron cuatro cañones, tres ruedas, dos anclas, algunas maderas y grandes cantidades de plomo, hierro. Subieron tres cañones a la superficie, uno de ellos con la imagen de San Severo, obispo mártir de la iglesia en Barcelona. Y aquí la investigación en España, las informaciones en los archivos corroboraron la identidad. Era la Juliana. Efectivamente. Se había construido como barco para el comercio, pero armado en Mataró en 1570 para la familia Pilao, conocida en Barcelona. Luego, en 2015, cuando la Unidad Arqueológica Submarina del Servicio de Monumentos Nacional de Irlanda recuperó seis cañones de bronce más, llevaban la fecha en la que se habían hecho, en 1570. Y la letra D que aparecía indicaba que los cañones se habían hecho en la fundación de la conocida familia Dorino en Génova. También en 1965 se identifica el precio de Santa María de Bison. Se identifica por este barril de bronce del Esmeril que lleva el escudo del rey Felipe II. En 2015 fue recuperado con la Unidad Arqueológica Subacuática y ahora mismo están en el Museo Nacional. Quiero que quede muy claro que el servicio al que me refiero, la Unidad Arqueológica, ha cooperado de forma maravillosa de ARCWA. Colegas españoles en Cartagena han podido identificar objetos varios y también en relación con las restauraciones. El gobierno de Irlanda ha reconocido, de conformidad con la ley internacional, que estos precios pertenecen al Estado español. Y entendiendo que hay un acuerdo entre Irlanda y España, los irlandeses son los custodios de estos tesoros de la Armada con permiso del Estado de España. No van a ser vendidos, van a ser conservados y mostrados, por supuesto, conservados, vigilados por España e Irlanda. Esto es un asunto importantísimo. Es importante para España el legado cultural, sobre todo los pecios, porque hay pecios españoles en distintas partes del mundo. Así que incluso esta amistad que existía en el 16 entre España e Irlanda sigue viva cuando pensamos en la recuperación de los tesoros, la conservación de los tesoros. En 1987 el pecio de la labia veneciana fue identificada por un falco pedrero, que es un arma que se carga por la boca, que estaba identificado por la familia labia. La decoración en el arma se parece mucho a los diseños de otros objetos que se funden en Venecia, por la familia alberghetti. También aparecen cañones de bronce en el pecio de la labia, pero me dicen que aún no se han recuperado y no se ha empezado su conservación. Se descubren estos objetos de los pecios de la Armada en Blasket, en el condado de Kerry, en Kinego, en el condado Donegal y su transferencia fuera de la jurisdicción de la República de Irlanda a Irlanda del Norte. Hubo reacciones adversas. El público no estaba satisfecho. Se criticó mucho porque se entendía hace 40 años, por supuesto, que había indiferencia para con el legado nacional irlandés. En este tiempo también se construyen unos bloques modernos destruyendo el emplazamiento vikingo en Dublín. También se borran muchos de los edificios neoclásicos. Y durante este tiempo, por supuesto, la violencia política y sectaria en el norte de Irlanda en los años 70 y 80 es intensa. Y desde luego que el Museo de Ulster en Belfast con sus tesoros de la Armada no atrayeron a muchos visitantes. Así que por la presión pública de mediados de los años 80, el gobierno irlandés se planteó un papel más proactivo para conservar monumentos nacionales y el legado de siglos. Y así, el equipo de buzos ingleses que habían recuperado artículos de los pecios en Strida no fueron autorizados a exportar los artículos. Tras un litigio que acabó en el Tribunal Supremo de Irlanda, el equipo de buzos que decían ser quienes habían salvado los bienes no fueron autorizados a conservarlos. Se decidió efectivamente que el Estado de Irlanda había ganado el juicio, pero los jueces criticaron al Estado por no haber cuidado su obligación de atender los pecios. Y por tanto, y para cumplir con esta sentencia del Tribunal Supremo y las subsiguientes recomendaciones de 1995, el Estado de Irlanda llegó a un acuerdo con el equipo de buzos que se llamaba el grupo Strida Armada. En el 2006, el grupo presentó el informe final al gobierno. Y así, el Museo Nacional de Irlanda se hizo con la custodia de los cañones y otros artefactos que se habían recuperado de los pecios Strida. Y se llega entonces a la protección del legado submarino cultural de Irlanda, incluyendo pecios que tienen más de un siglo. Una de las consecuencias fue la determinación por parte de las autoridades de una unidad de arqueología submarina dentro del Servicio de Monumentos Nacional. Esto es en el 1997. Desde entonces, esta unidad se ha encargado de investigaciones más recientes y descubrimientos en el año 2015, así como la recuperación y conservación de artefactos clave del pecio de la juliana. Sobre todo, son importantes 15 cañones de bronce que todos representan a mártires. Y muy interesante, un cañón turco que probablemente había sido tomado en la batalla de Lepanto en 1571. Sabemos que la juliana había estado en Lepanto en 1571. Así que el Museo Nacional de Irlanda ahora se enorgullece de contar con una de las más importantes e impresionantes colecciones de la Armada de 1588. Y ahora llego a otro punto que tiene que ver con lo primero que comentaba yo acerca de la propaganda, acerca de cómo la evidencia empírica arqueológica, junto con un análisis histórico serio, se contrapone a las mitologías acerca de la Armada. Desde el punto de vista del análisis científico de los artículos recuperados de estos pecios de la Armada en costas irlandesas, las evidencias arqueológicas y los detalles documentales en los inventarios de cada nave de la Gran Armada de 1588 se corroboran y confirman que esta empresa ambiciosa estaba muy bien equipada desde el punto de vista de armamento, artillería y municiones y perdigones. Esto contradice lo que algunos historiadores anglófonos, sobre todo los llamados historiadores populares, que mantiene que la Armada no estaba bien equipada y que su munición no era compatible con el calibre de sus armas. Ahora sí es cierto que agua potable y comida fresca faltaba, incluso en la correspondencia del duque de Medina Sidonia, incluso en los testimonios de varios supervivientes, Cuellar, Aramburu y el pobre grumete Genovese Giovanni, avalan que gran parte de los alimentos y del agua se habían estropeado por los retrasos que se dieron antes de que la Armada cediera a las aguas inglesas. Pero Medina Sidonia había pensado que cuando pudiera coordinar con Parma, en Flandes, pensaban que se harían con habituallamiento fresco, pero los hados no lo quisieron. Así que, señoras y señores, concluyo y les muestro lo que es probablemente el único monumento dedicado a los fallecidos. Aquí está, en Striga, en el condado de Slaigo, en la bahía de Danigal. Aquí vemos una bellísima construcción, nos recuerda, ¿verdad?, a un barco. Mira hacia la bahía y, todos los años, el 21 de septiembre, el equinoccio, y es precisamente fueron estas terribles tormentas otoñales las que dieron fin a la Armada. Así que, en el fin de semana más cercano al 21 de septiembre, se conmemora a los difuntos de la Armada en Striga. Aparecen las mil cruces que representan a cada uno de los difuntos. Ahí aparecen. Sabemos que fueron más o menos mil quienes perdieron la vida, ahogados o asesinados por los ingleses cuando llegaron a la costa. Vemos a personas que plantan, miembros de la Armada de España, de la Armada de Inglaterra, las dunas cerca, que están muy cerca del montículo, donde yacen efectivamente los restos de los difuntos. Y aquí vemos una ceremonia que atrae a muchas personas, pero no solamente de España. Este año, en septiembre del 2019, ha habido más de 700 personas, no solamente irlandeses, por supuesto la mayoría eran irlandeses, pero se unieron a nosotros visitantes de España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, los Países Bajos e incluso un danés. Así que algunas de estas personas nos dijeron que es que antepasados suyos habían estado en la Armada. Es importante recordar que en las familias se va comentando y se mantiene viva la historia. Les ha resultado fascinante saber por internet que se celebra todos los años. Y aquí, a lo mejor, reconocemos a algunas personas. Aquí vemos a su excelencia, el embajador de España, don Ildefonso Castro López, tomando la palabra el 21 de septiembre. Y aquí vemos a Mark Marchari, que representa a las autoridades locales. También es parlamentario en Irlanda. Es un acontecimiento importante, así que a lo mejor quieren tomar nota y acompañarnos el año que viene. Y ya vemos que, bueno, las fotografías anteriores eran fotografías con un tiempo fantástico. Pero, señoras y señores, si queremos las cuatro estaciones en un día, vengan a Irlanda. Porque aquí vemos hacia el norte, ahí está la vía de Danagón, a las montañas, a los montes de Danagón. Ahí aparecen esas nubes que amenazan tormenta de nuevo el 21 de septiembre. Pero no llovió. Luego se asomó otra vez el sol. Y aquí vemos otra imagen. La Armada española siempre envía a un grupo que es representante. Y es muy bonito ver la Armada española en Kilibex, en la vía de Danagón. Porque en el 16 la Armada mandaba dinero a los Odones y a los O'Neill en Kilibex, en sus luchas, en su guerra contra Isabel I. Y aquí vemos a la centinela. Aquí vemos un concierto, La Suite de Cuellar. El compositor es Michael Rooney, en 2010. Es una partitura muy bonita. Si la buscan en Google, la van a poder oír. La van a encontrar fácilmente en YouTube y pueden ponerse en contacto también con el compositor. Porque él tiene grabada la obra. Esto se interpreta todos los años en el condado Slaigo. Y aquí vemos en el altar un modelo del galeón. Porque esto forma parte de un fin de semana de conmemoraciones. Así que, como decía, 1594 es el año en el que se da la siguiente etapa de la presencia española. No tanto tiempo después de la Armada. El apoyo español a la confederación, a la cabeza Hugh O'Neill, señor de Tiron y Red Hugh O'Donnell. Con nosotros están sus descendientes. Dineros, armamento, municiones, tropas. Fueron enviadas por Felipe II, que aceptó la oferta del trono poco antes de morir en 1598. Y su hijo, Felipe III, siguió, se atuvo a la política irlandesa de su padre. Y aceptó efectivamente la oferta del trono de Irlanda. Don Pedro de Ciabour y Don Diego de Brochero Estaban a la cabeza de los escuadrones que llevaron tropas y provisiones a las fuerzas en Quinceo, bajo el mando de Don Juan del Áquila, y a las fuerzas en Danboy y Ardea Castles. Aquí vemos estas tres importantes personas. Sus vínculos con Irlanda. Álvaro de Bazán, que había sugerido la idea de una gran empresa contra Irlanda tras su campaña en las Azores en 1583. Y muchas tropas irlandesas le acompañaron en esa campaña, así como pilotos irlandeses. Y él tenía un plan original que recomendaba que la armada se dirigiera directamente a Irlanda. Que llegara allí, que las tropas, los hombres, las municiones llegaran y arrancara ahí la campaña para distraer a los ingleses en Flandes. De forma tal que Parma consolidara su posición en Flandes y ya desde allí pudieran invadir Inglaterra. Pero sabemos que Parma tenía otras ideas y pensó que la armada debería de llegar a la costa flamenca para ir por el estuario del Támesis y tomar Londres. Juan Martínez de Recalde, vicealmirante de la armada, también como Bazán, muy dispuesto al plan inicial de llegar antes a Irlanda. Conocían bien a los irlandeses. Recalde conocía la costa de Irlanda y fue muy útil. Esta información fue muy útil para él, porque así pudo, consiguió, vaya, traer de vuelta a sus barcos a España. Y otro asociado que era también amigo de vincular España con Irlanda era Diego de Brochero Paz y Anaya, prior titular de Irlanda en la Orden de San Juan, Orden de Malta. Brochero había observado que los marineros irlandeses eran muy hábiles, él tenía experiencia en Irlanda y él era quien defendía a los refugiados irlandeses que llegaron a España en el XVII. Fue nombrado protector de los irlandeses en la corte española y él ayudó a muchos irlandeses que tuvieron brillantes carreras en la armada española. Llegamos hasta el siglo XVII e incluso XVIII y hay muchos irlandeses, muchas personas de origen irlandés que prestan sus servicios a España. Y por tanto, señoras y señores, espero que esta conferencia, que se ha centrado en los análisis y los apuntes, informando acerca de materiales recuperados, les ha brindado un nuevo punto de vista. Espero que puedan pensarlo mucho. Menos de la tercera parte de la armada de 1588 se perdió en las costas de Escocia e Irlanda, menos de un tercio. Vistas las difíciles circunstancias en las naves, vistas las violentísimas tormentas de septiembre de 1588, es llamativo este logro. Las dos terceras partes de la armada y sus hombres, desde luego dolidos y dolientes, pero intactos, consiguieron llegar a España de vuelta. Señoras y señores, esto es testimonio de que los españoles eran fuertes y tenían unas habilidades brillantes como marineros en 1588. Ellos son los héroes de esa empresa. Y todo ello, señoras y señores, es un punto histórico real. Y España, desde luego, puede y debe enorgullecerse de ello.